La astrología es una forma de interpretar al ser humano en tanto sí mismo como en el cosmos. Se vale de un lenguaje que es el lenguaje de símbolos que es universal, que es inherente al ser humano, algunos creen que previo incluso a su existencia, y que puede comunicar tanto al inconsciente como al consciente y por ello se habla de la conciencia expandida. ¿Por qué es importante ser conscientes? Porque es nuestra manera de poder ser dueños y realizar nuestras metas, y no aquellas que nos imponen, sino las que nosotros mismos nos proponemos venciendo nuestros miedos. Un elemento del ser humano del cual tenemos que ser conscientes y traerlo a nuestra vida cotidiana es el tiempo. El tiempo es un limitante, pues nos hace ver que lo que ya pasó y lo que vendrá como que no somos muy dueños y es un destino prefijado. Y a la astrología se le acusa también de eso en su manera predictiva, muy lejano a lo que la astrología propone. El pasado, el presente y el futuro coexisten en otros planos de existencia. En este necesitamos, es algo, un elemento nuestro entenderlo así. El pasado puede ser modificado tanto y en cuanto seamos conscientes de que podemos hacerlo. Coexisten en otro plano. Así que, esta limitación, la astrología se representa por un símbolo, como dije antes, y justamente es Saturno, que es el dios romano de tiempo, que viene del dios griego Cronos, cuya historia es bastante cruel, y por lo tanto se lo ha puesto como el maléfico, muy lejano a ello. Es el maestro, el que nos pone una y otra vez las pruebas en el camino para poder sobrellevarlas, vencer nuestros miedos. Es importante ver la fisonomía del astro, pues lo más notorio son sus anillos, que demuestra o simboliza esta limitación. Y que es uno de los astros más grandes luego del Sol, junto con su opuesto complementario, que representa una tensión energética, que es Júpiter. Esta tensión es, Júpiter es el más grande de los planetas, por eso representa la expansión, lo ilimitado, y en esta tensión se demuestra algo que sucede en la vida del hombre. Esa tensión puede ser el deber y el placer interpretada. Muchas veces se dice que cuando estos astros están en cuadratura, es decir, debilitadas sus energías, es remodificar constantemente el destino, es luchar pero obtener el logro. Es decir, es eso de poder esforzarse para obtener un placer al reconocer ese esfuerzo. No es algo dado, algo que fluye, que no soy consciente. Es mal interpretado esto como algo, uy, me toca una carga pesada. Al revés, es la oportunidad única de ser conscientes de que podemos y somos nosotros los artífices de hacerlo. Si no viene dado ese placer y toda esta bonanza, no podemos saber qué beneficios tuvimos. Y al no ser conscientes, pasamos, sobrevolamos la vida, no la vivimos. Por lo tanto, la evolución no se produce, que es la meta principal. Evolucionar se puede definir también como cambiar. El representante del cambio en astrología es Urano, que también tiene anillos limitantes y tiene una tensión energética con Saturno. En la representación mitológica, Saturno es el asesino de Urano, su padre, que había junto con Gea conformado el mundo en su unión. Es decir, que esos cambios que se materializan en la Tierra, del aire a la Tierra, se representan como un esfuerzo, se mete Saturno en el medio, como el esfuerzo consciente para que dichos cambios sean visibles. De ahí que la simbología de la evolución que podemos tomar en la carta misma del tarot del mundo, la podemos representar como ese esfuerzo consciente para el cambio, que me va a traer en mí un cambio profundo con mi esencia. Y eso es lo que nosotros decimos el conocete a ti mismo de la academia griega. Y es la meta principal. Estos símbolos se plaman en lo que llaman comúnmente signos. Urano es el regente de Acuario y es el representante del cambio sorpresivo. Y Saturno es el regente de Capricornio, el proyecto lento. En la carta astral se ve esta tensión que no es muy analizada abiertamente, o no se pide entre Acuario y Capricornio, que son consecutivos, y que representan muchas veces esto que sucede en la vida, de cómo los cambios se pueden producir, y que además son necesarios. Esta tensión es muy distinta a la que presenta Capricornio con Sagitario, que Júpiter es el regente de Sagitario, también consecutivo, es decir, estamos hablando de la tríada Sagitario-Capricornio-Acuario, en la cual es lo dado por placer, naturalmente, y lo que se logra con esfuerzo. Es otra tensión energética, que al observar la carta astral, tenemos que prestar atención de lo que va a hacer con esfuerzo y de lo que es dado, para poder utilizar uno y hacer que fluya la energía y se concreten las cosas más naturalmente. Al observar el mapa astral, es decir, el mapa del cielo cuando nace una persona, y el análisis correspondiente, que es lo que llamamos carta astral, lo que tratamos de ver es estas energías, cómo están equiparadas, si están en cuadratura, es decir, están debilitadas, o están en un trígono, están entonces reforzadas, qué juego hacen entre ellas para entender cómo se van a producir los cambios en la vida, y dónde se pone el esfuerzo y dónde fluye naturalmente. No para solamente aprovechar lo natural y desdeñar el esfuerzo, sino para que ese esfuerzo sea consciente y aprovechar los elementos naturales. El estudiar la carta astral es una herramienta para poder entendernos a nosotros mismos y poder saber cómo utilizar mejor, porque a veces no se ve tan claramente. Muchísimas gracias por prestar esta atención y que sean útiles.